La sede del SENA en Sonson actualmente tiene abiertas las inscripciones a una nueva oferta educativa, las cuales comenzarán a partir del mes de octubre. En esta ocasión se están ofertando la sub-sede de Sonson cuatro programas de carácter tecnológico. Estos programas son los siguientes. Gestión contable y de información financiera, que tiene una duración de 27 meses. Gestión de mercados, que tiene una duración de 24 meses. Gestión del talento humano, que tiene una duración de 24 meses. Y producción agrícola, que también va a tener una duración de 24 meses. Todos estos programas se van a ofertar en el municipio en modalidad presencial. Esperamos que se animen y se inscriban. Teniendo en cuenta las condiciones por las que estamos atravesando actualmente con la pandemia, el inicio de la formación sería mediante la utilización de plataformas virtuales, lo cual nos facilitaría iniciar con acciones desde el presente año. Una vez superada la emergencia sanitaria, regresaríamos paulatinamente, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad a las acciones presenciales aquí en nuestra sede del municipio. Según lo manifiestan las directivas de esta entidad, el proceso de inscripción es sumamente sencillo. Se necesita fotocopia del documento de identidad. Se requiere que la persona esté inscrita en la plataforma Sofía Plus. Pueden ingresar por la página www.senasofiaplus.edu.co. En caso que no tengan el conocimiento para hacerlo, Wilmar, acá en la subsede, nos colabora con ese proceso que es muy fácil y sencillo. Se necesita también estar afiliado o entregar su soporte de seguridad social, una fotografía, tamaño documento y lo más importante que son los requisitos fundamentales que sí se deben de cumplir es que se tenga el certificado o la constancia de grado 11 y haber presentado pruebas saber de 11. Esos son los requisitos fundamentales. ¿Cómo estamos haciendo el proceso de inscripción? Acá en la subsede del SENA, Wilmar, nuestro compañero, que está acá presente siempre en horario de oficina, entonces los está atendiendo y recibiendo toda la documentación necesaria. Desde la Secretaría de Educación Municipal, se invita a toda la comunidad a acceder a estas ofertas educativas que brinda esta entidad de educación superior. Son programas técnicas y tecnologías que con seguridad servirán para, en este sentido de la formación del trabajo que es el que más necesitamos, que nuestros jóvenes realmente tengan esa formación especial que con seguridad redundarán el bienestar de su vida profesional. Tenemos entonces el SENA, tenemos la Universidad de Antioquia, también aproximadamente tenemos también presencia del Tecnológico de Corea y también tenemos en este momento programas con CENSA y seguiremos articulando con instituciones para que se haya, se tenga siempre una oferta grande, un ramillete de ofertas educativas para que nuestros jóvenes realmente se vayan ajustando a lo que ellos realmente quieren, a las profesiones más llamativas y podamos cumplir con ese deseo de nuestros jóvenes y es que continúen efectivamente su proceso de formación superior.